Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hermanos, llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, agradezcamos sus dones y reconozcamos humildemente nuestros pecados. Eleison, Kirie, Eleison, Kirie, Eleison. Kirie, Eleison. Kirie, Eleison. Kirie, Eleison. Kirie, Eleison. Kirie, Eleison. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tus grandezas cantaré y alabaré tu nombre, porque tú haces prodigios en mí, porque tú tú haces maravillas, porque tú haces prodigios en mí, tú me engrandeces con tu amor. Vives tú dentro de mí, habitas en mi alma, vives tú dentro de mí, habitas en mi ser. Un Dios inmenso en mi ser. Haciendo grandes maravillas, un Dios inmenso en mi pequeñez, que me engrandece con su amor. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío, tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor? Amaréis la falsedad y buscaréis el engaño. Sabedlo, el Señor hizo milagros en mi favor. Y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Temblad y no pequéis. Reflexionad en el silencio de vuestro lecho. Ofreced sacrificios legítimos y confiad en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que se abundara en trigo y en vino. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. Y ahora, bendecida al Señor, los siervos del Señor, los que pasáis la noche en la casa del Señor. Levantad las manos hacia el santuario y bendecida al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, Él que hizo cielo y tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Durante la noche, bendecida al Señor. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Guárdanos, Señor, durante esta noche, y haz que mañana, ya al clarear el nuevo día, la celebración del domingo nos llene con la alegría de la resurrección de tu Hijo. Que vivis, reina, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. Amén. Dijiste sí, y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí, y en tu vientre latía divina la salvación. Hagas en mí, de corazón, la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina. Primavera de Dios redentor. Descansa y recuerda que Dios te quiere con locura.